¡Muy buenas y bienvenidos a un breve y sisisísimo vídeo de la escuela de bonsai online! El otro día hice el crimen de este árbol, que por supuesto todavía es pronto para ver si brota, pero es que está el tío super paradísimo ¡Ay, ay, ay! Aparte es que están los labios marrones, no sé por qué no me va a dar ningún brote desde ahí Entonces me di cuenta en la edición, no en el vídeo, porque en el vídeo estaba tan pendiente a los labios de cambio Que no me fijé Os dije al principio del vídeo que este árbol tenía la ramificación perfecta a expensas de este y de aquí, ¿no? Pues es mentira El ápice es horroroso Tiene un palito ahí y luego una té plana, ¡qué asco! Y eso... Claro, también es verdad que me falta aquí uno, pero es que tiene aquí una rueda de carro horroroso Y me di cuenta durante la edición del vídeo, o sea que es para matarme a mí también Entonces me estoy planteando decapitarlo y eliminar esta parte de arriba y dejarlo por aquí Pero ahí tiene una trasera que no sé si dejarla o finiquitarla también, porque tampoco me he decidido a hacer este trabajo ¡Oh, mierda! Está empezando a brotar ya por todas partes Hace dos días que le hice la poda y ya está empezando a brotar ¡Oh, sus, sus, sus! Dios mío ¿Puedo darme un brote por aquí por esta voz? ¡Vida mía! ¡Niño de mis ojos! ¡Oye, pues lo voy a decapitar, eh! Pues sí, sí, lo voy a decapitar, sí Y vosotros lo vais a ver, mirad, como se está colando el viento por aquí Espero que no me esté fastidiando el audio también Bueno, pues, ¿veis esta trasera de aquí? Aunque esta ramita que sale a Esteban ahora está seca No tiene ninguna relevancia, pero yo debería plantearme seriamente en hacer ese ápice nuevo Porque es una mierda, pero vamos, una mierda hasta el punto que no se puede resolver de ninguna forma Yo no puedo injertar una rama aquí y sacarla hacia arriba Teniendo el paraguas este horroroso aquí hacia abajo Así que en este caso sí que sí Un paso hacia atrás puede ser un gran paso hacia adelante Así que, oh, Dios mío, estáis todos gritando como nenazas Uff, qué fatiga, ¿verdad? Qué fatiguita, ¿no? Cortaré, uh, estaré tomando el pelo Toma pelo Oye, ¿puedes sacar aquí un chojín? Un mini bonsai Pues no ¡Fuera! ¡Oh! Ahora me pasa lo mismo, ahora veo otro paraguas, ahora corto por aquí Y no acabo nunca ¡Oh! Con la cantidad de años que llevo haciendo este árbol, ¿eh? ¡Qué fatiguita! Bueno, ahora lo suyo sería sacarle de aquí un ápice nuevo y hacerlo en condiciones correctamente No, esto Es que no me voy a molestar ni siquiera Ni en intentar esquejarlo, ni por supuesto intentar pensar con algo porque es que esto es basura O sea, esto no sirve De aquí sí dices tú, de aquí me puedo marcar un bonsai simpático, así Y tampoco, al final, por intentar esquejar y tal, pero no tiene ningún sentido Bueno, pues ahora lo que necesitamos, ahora esto se queda muy largo de aquí Ahora, tío, me la entra en toda nuez Lo que necesitamos Es Que brote de aquí Y si no vamos a tener que ingertar sí o sí Pero, volvemos a lo mismo ¿Dónde están los labios de cambium? No hay No hay Bueno, de todas formas ya Hay gente que de forma muy inteligente, por cierto, gracias Ha dicho, oye, no puede ser que Hay Hay gente también que ha dicho de forma muy inteligente Oye, David, no puede ser que el árbol esté aletargado y por eso los labios de cambium sean más finos No debería No debería Estando parado, los labios de cambium no deberían disminuir de tamaño Pero bueno, vamos a La verdad es que a mí no se me había ocurrido Vamos a conservarlo como una posibilidad Y lo que podemos hacer Es Darle otro tiento en otoño Cuando el árbol empieza a dispararse Pero es que lo curioso de esto Es que este árbol Ahora mismo ya Y no lo voy a enseñar Porque tendría que hacer una toma prácticamente microscópica Ya está brotando por muchos sitios O sea que disparado de zambia está ¿Pero por dónde? No sé Tendría que echar unas regolas o unas canaletas Y ir a por otro sitio Porque Yo a este árbol me tiene fascinado Es un trabajo que llevo haciendo toda mi vida Y nunca me había encontrado con un fenómeno así Tú sí que eres un fenómeno Así que nada Vamos a cortar ya el vídeo Que era solo para que sepáis Que no solo es manco Sino también decapitado Así que ya En vez del olmo manco Vamos a llamarlo El olmo tullido Qué asco de olmo Bueno pues le haremos un ápice nuevo Lo haremos correctamente A ver qué podemos hacer Si no al final Voy a tener que replantear un diseño Y hacer con este árbol Pues una especie de Azotado por el dueño Azotado por el viento Un fukinagashi Hacia allí Quitando de esta rama de aquí O una cosa así un poco extraña O inclinarlo Y reubicar toda la ramificación No tengo ni idea Pero qué asco Qué verano me está dando este árbol Hasta aquí el vídeo de hoy De la escuela de Bonsai Online Tu escuela No, está muy cerca Bueno pues Hasta aquí Este pequeño y trágico Vídeo de la escuela de Bonsai Online De verdad Que este olmo Con lo aparentemente Esta rama está aquí Como el culo también Ya pues Meto la pata La meto alto Con lo aparentemente Perfecto que estaba Verdad Con todas sus copitas Y todo bien Fijaos cuando Indagamos O sea Indagamos dentro Un poco de la ramificación Pues la cantidad De efectos Que nos podemos encontrar En estos días Voy a hacer Antes de que se ponga a brotar O sea Mañana 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 No voy a poder No sé Lo haré Tendré que hacerlo el lunes ya Haré la selección De la ramificación Primaria Y ya está Poco más Vamos a esperar Vamos a intentar Que brote de aquí Tiene tres heridas hechas Vamos a intentar Que brote de aquí Tiene un buen corte hecho Con el labio de cambio Un supuesto Expuesto Y a ver si somos capaces De conseguir Que este árbol Dentro de unos añitos Sea un árbol Perfecto De todas formas Una cosa que no he comentado Es que este árbol Sería muy impopular en Japón Simplemente por el tamaño En Japón son muy populares Los árboles Shōjin Que son de menos de 25 cm Y los árboles mucho más grandes Este tamaño medio Shōjin No tiene una gran aceptación en Japón Y la verdad que este árbol Aunque fuera perfecto por su tamaño Sería bastante 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 Ninguneado Eso pasó con mi piracanta Yama Musume Que no era un árbol Espectacular Porque tenía un tamaño Superior al Shōjin E inferior A un bonsai grande Entonces estaba ahí En esos márgenes Y por eso es un árbol Que en Japón No hubiera triunfado nunca Pero aquí Es la niña de mis ojos Si te ha gustado este vídeo Yo es que lo de si te ha gustado este vídeo No debería yo ni decirlo Porque entre los fails Y los mutilamientos Bueno pues Para ayudar a la escuela de bonsai online Suscríbete hombre Que más Que te cuesta Si estabas haciendo un curso gratis Ya con 1200 y pico vídeos Y sígueme en las redes sociales En el Facebook En el Twitter Y en el Instagram Donde tampoco voy a poner fotos De esto Porque es una encafrada Y ya está Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!